Dale para allá Alfonso, dale para allá. Vámonos entonces. Me monté con un motoconcho para mi fatalidad. Era muy con motorista, tuve un momento de matar a un gato con un tanque de nuevo camión, con un cuerpo de sacatura, un hombre sin dentadura. Tuve que empeñar un motor, la llanta no tenía un rayo, ni freno, no tiró, nunca ha compuesto el toque, no usan los motoristas, ni tampoco una plaquita. Yo no sé ni lo que era. Me llevan al hospital, Emilio de Marchena, allí quedé enyesado con la vaina, estoy zafado. Yo no sé qué me pasó, fue el clato que me enyesó. Mira, me la robaste, paparita. Ahí pasó.